...para darle vida a todas esas prendas profesionales, valores a base de que, de colores, raíces, ensayos y taicos, porque en esta visita, a ver una señora chingherina, que nos va a explicar a detalle, este es el proceso, a través de este viaje, que haya ningún lado, por lo que no nos está haciendo, hay, es por ello el barrio de Cuba y América, hay muchas piezas, tan bonitas como cerámica, Gracias. 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 Gracias.